Antes de comenzar el vídeo, muchas gracias Aymar por dejarme esta donación, yo también te quiero macho, mil gracias, que estas cositas de verdad que ayudan mucho, porque una donación así ya genera más que el propio vídeo, así que mil gracias. Y nada, os dejo con esta partida, que bueno, no hay webcam porque tuve un problema con la cámara en esta partida, pero bueno, no pasa nada porque la partida está genial, os dejo con ella. Si quieres, tío, flash, intentamos subir. Espérate a la piña a la derecha. Acá ha bajado, tío. No me jodas. Que ha bajado justo cuando dejó de mirar. ¿A dónde se fue este, tío? Dale, que hala, tío, me dio la sensación de verle irse para otro lado. El doque se lo ha doblado. ¿Cuál es el win? 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 Si se dropea, yo creo que lo mata, tío. ¿Qué pasa, Daniel? Zul, ¿cómo estamos? Pues bueno, con la cámara rota, que por cierto voy a probar a desenchufarla. Creo que red stirs, más o menos. Tiene bastante tiempo. Tío, la piña tiene una mala costumbre de dejar los drones en el respawn. ¿Vis? 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 Joder, se la ha hecho, tío. Me lo ha hecho, tío. Voy para allá. A ver. No, abajo, sí. Te lo pineo, se va para atrás, pone un gu. Espera, mete un holograma. Quédate jolteando. ¿Está tocado? Vente, vente detrás de mí a la refrag. Está ahí al fondo. ¿Está metido en Kofuna? Lo dejamos, lo dejamos. Ven, ven. Fuerte, muchas gracias. Es que lo estoy viendo ahí. Muchas gracias, tío, por la sub. El Shanka afuera. Kazami, fuera. Vale. Buen ataque, don Mikkel. No, 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 no. One is in Harry Potter. ¿Por qué no se muele? ¿Qué? Pushing you, pushing you. ¿Hace rapper? ¿Hace rapper? Joder, qué tarde. ¿Qué le pasa al arma? ¿Por qué dispara así? ¿Habéis visto lo que me ha hecho? Joder, me ha disparado como a cacho, hostia. Me muero. 26 meses al... Sonaisu no gasmbo e yodalove gissel doce flor. Sonaisu, muchas gracias. Si te vienes a punto, te puedo curar. ¿Sí? ¿Puedo volver? Muchas gracias, tía. Por la sub. 26 meses al... Va, a curarme. Estos están quitados todos los... Bueno, no sé. ¿Dónde están? ¿Está salvando KB? No sé, estará esperando yo, que sé. Yo me curo de mientras. Debería ser. Curarte te iba a decir. Pero no. ¿Yo? Sí. Ibas a dejar de estar. A ver. Veo corazones... Bueno. Vale. Buen trabajo. Los líderes se han creído que tu táctica ha podido funcionar mejor. Aquí fuera veo a uno. No te saleres. Arriba a uno. Es una AQ. No se sabe nada de momento. No se sabe nada de momento. Entra en baño. Muerta. Me traquea el yato. Hostia, no veo nada de puta aquí. No se sabe nada de momento. ¿Para alguien que está aquí dentro? Muerta. En escaleras. Tocando, en escaleras. Mata. ¿Mas amarillas o normales? Perdón, normales. Es que estoy diciendo amarillas. Y son amarillas. Tengo un camp para el esterque Tienen IQ antes, ¿no? Oye, ¿te puedes poner el élite ese de blanco y negro? El del fuze, ¿no? Bueno Mala Me guardan esta de chotrizas Planta superior De nuevo Tienes main stairs, ¿no? Estás en mirar el amarillazo Correcto ¿Qué quieres que mire? Voy, voy a amarillazo Cuidado que no sé si te pueden matar desde amarillas ahí, ¿eh? Ah, desde amarillas Ah Voy a ayudar al mute Tengo un K-mute Men stairs coming down Got Mike Bueno Pues en yo, pues en yo, pues en yo En baños Estoy mirando el baño La salida Joder Joder Joder, tío ¡Que malo soy! ¿Cómo puedo fallar eso, por el amor de Cristo de Rey? En pasillo En pasillo, ¿no? Tengo la cámara, en pasillo, no En baño, en lockers Joder, en lockers Que va a salir por ahí Ahí en pin uno Muerto No 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 Chupadme la pichina Hostia Chupadme la pichina, pelotudos Me piqué en C justo El de baño Pero es justo Le he escuchado Porque el sonido Estaba en pi Pero he escuchado los pasos a mi lado Y he dicho Hostia, maldado Y el de baño Lo has piquéado justo Porque has salido el profile a tu puerta Y lo has piquéado justo Chupadme la pichina